Alrededor de las 23.40 tomamos conocimiento por parte de personal de la central de monitoreo de las cámaras de seguridad que tenemos en la avenida Costanera, que nos informaba que había dos personas de sexo masculino en actitud sospechosa, en un vehículo Fiat Duna, y sacando objetos personales de un Peugeot 504, así que por tal motivo rápidamente se comisiona el móvil de la cuadrícula número 2 y personal del Gabinete de Prevención en vehículo particular. Al llegar a la calle Valencia y avenida Costanera, constata que efectivamente dos sujetos de sexo masculino estaban pasando mochilas, cañas de pescar, un asiento trasero, un crique, distintos elementos introduciéndolo en el baúl del Fiat Duna. Por tal motivo rápidamente son interceptados y reducidos por el personal policial. Se convoca la presencia de un testigo que venía circulando por la vía pública y se procede a registrar a simple vista el Peugeot 504, constatándose que el mismo tenía la puerta yugada del lado del conductor y que tenía violentado debajo del tablero donde va la llave de admisión del vehículo todos los cables arrancados como poder arrancarlo para poder llevárselo. No obstante a ello, como tenemos orden de servicio en vigencia, a los fines de poder identificar e interceptar personas, como así también registrar vehículos, procedimos a registrar el vehículo Fiat Duna color blanco, el cual sobre el tablero poseía una yuga casera hecha con una llave Ale y con un tornillo en forma de L para hacer palanca y un destornillador con punta también afinada para poder violentar la cerradura. ¿Los dos sujetos de dónde eran y si tenían antecedentes? Las personas son oriundas de Mar de Plata, mayores de edad, viven en la calle Falucho, al 8700, jurisdicción de la comisaría Jorge Ñuberi, cerca del barrio Lipódromo. Estas personas son mayores de edad y se está tratando de establecer el tema de los antecedentes debido a que en el día de la fecha, por disposición de la fiscalía, se trasladó al booking donde se certifican todos los antecedentes que poseen las personas a través de las huellas dactilares. Cabe destacar que interviene la fiscalía de Francia de Mar de Plata, a cargo del doctor Pellegrinelli, que estos dos sujetos quedaron aprendidos por el delito de robo agravado de vehículos dejados en la vía pública, que todos los elementos secuestrados están a disposición de la justicia, tanto el Peugeot 504 como los elementos sustraídos y secuestrados por personal policial, y con respecto al vehículo FIADUNA, en el cual se movilizaban, carece de todo tipo de documentación, así que la fiscalía también ordenó el secuestro y solicitó una pericia revenido química para dictaminar si el número de motor y chasis es original del vehículo. Estas personas en el día de la fecha fueron trasladadas a sede tribunalicia con las actuaciones de rigor que se realizaron el día de ayer. ¿Estaban armados o se les encontró algún estupefaciente? No, ni estupefaciente ni arma, sí, la yuga que generalmente los levantadores de autos trabajan con este tipo de herramientas que, bueno, violentan la cerradura y con los cables de ignición del tambor ponen en marcha el vehículo y se lo llevan. ¿Un fin de semana cómo estuvo? No, un fin de semana bastante tranquilo, si bien hubo gente, se realizaron distintos operativos de interceptación vehicular, ahora hemos implementado operativos de taxis y remises, como así también micro de corte y larga distancia, fue un fin de semana tranquilo, atípico, el domingo llovió, o sea que la gente que había venido como que ya el domingo al mediodía se empezó a ir de Santa Clara, pero un fin de semana tranquilo.